Porque no nos cumplen nuestros derechos, las leyes profesionales de todos los trabajadores. Queremos mejora para el sector salud, con el incremento del presupuesto mínimo al 10% para tener equipos, insumos reactivos, infraestructura y todo lo que requerimos es la atención del día a día para nuestros pacientes. Con gusto saludarte Manuel y a todo el Perú, información en vivo desde los exteriores del Hospital del Niño. Cientos de médicos, personal de salud del Ministerio de Salud exactamente, han iniciado hoy la huelga nacional indefinida en todo el país. Y aquí en el cercado de Lima se están concentrando en la avenida Brasil para posteriormente marchar hacia el Congreso de la República. Y en estos momentos vamos a poder conversar con los representantes quienes ya están aquí organizados porque esta huelga nacional indefinida va a ser hasta que logren conversar con las autoridades porque ellos exigen mayores mejoras en sí, en su sector y el presupuesto que es tan importante para ellos. Vamos a conversar en estos momentos con la doctora Ivette Mendoza, quien es presidenta de la Federación Médica Peruana. Doctora Ivette, detállenos por favor. Muy buenos días, saludamos exitosa. Nos encontramos en el reinicio de una huelga nacional indefinida porque no nos cumplen nuestros derechos, las leyes profesionales de todos los trabajadores. Queremos mejora para el sector salud con el incremento del presupuesto mínimo al 10% para tener equipos, insumos reactivos, infraestructura y todo lo que requerimos es la atención del día a día para nuestros pacientes. Además, nuestro valioso recurso humano, todos los trabajadores, estamos 12 años postergados de algo que está en la ley que es el ascenso de la carrera por tiempo de servicios al nivel que corresponde. En forma normal, cada 5 años debemos ascender y están cesando y falleciendo trabajadores en nivel 1 de la carrera. Esto no es justo, esta lucha es legal, por eso pedimos a las autoridades que no solo nos atiendan, que se considere el nombramiento al 100%, la rectoría del Ministerio de Salud en todas las regiones, el ascenso a la carrera y el incremento del presupuesto. Queremos que nos atiendan el premier y la presidenta de la república. Muchas gracias doctora Ivette y brevemente doctor Víctor Pérez, quien es subsecretario de la Federación de Cirujanos Dentistas del Perú. Brevemente detállenos, ¿qué está pasando con el MEF? Porque ustedes indican que están siendo prácticamente no escuchados en ese sector. Muy buenos días, gracias por la pregunta. Es cierto, esta gestión de la coalición es de varios años, pidiendo que se cumpla la ley simplemente, no pedimos ni un regalo ni un premio, simplemente que se cumpla la ley. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Salud, hemos hablado, nos han dado facilidades, pero ya hemos quedado en conversaciones. Quien maneja el presupuesto del Ministerio de Economía es el ministro. Hemos visitado varias veces su oficina, la coalición, todos los profesionales de la salud y lamentablemente nunca nos ha recibido. No nos recibe, él quiere jugar a las escondidas con nosotros, nos hace saber con sus asesores, con sus allegados, nos dice que van a ver, que van a pensar, que van a hacer las gestiones, pero nunca da la cara. Lamentablemente, la Presidenta Dina, a la cual me dijo, como decíamos, respetuosamente, le pido que hable con su Ministro de Economía, que sepa que tiene que dialogar, y que tiene que dialogar, dar la cara y ver las situaciones, cómo se puede solucionar. Simplemente eso, un diálogo para tener fructíferos y ver el presupuesto que necesita salud, y sobre todo el ascenso y el nombramiento para todos. Gracias. Gracias, doctora Iviette. ¿Qué es lo que tiene que decirle a los pacientes quienes, de alguna u otra manera, se van a ver afectados indirectamente? Queremos dirigirnos a los pacientes, que nuestra lucha es justa, y queremos una mejor atención en salud. Por ello, no se descuidará la UCI, las áreas críticas, la emergencia. La consulta externa es nuestra medida de protesta, y los pacientes saben que estamos años postergados para una mejora en presupuesto, para una mejor atención, y así mismo se cumplan los derechos de los trabajadores administrativos y asistenciales. Doctor Julio, brevemente unas palabras que usted quisiera añadir. Sí, un llamado a todos los químicos, farmacéuticos, médicos, o todos los profesionales de la salud, para que se suman a esta medida de fuerza, para que el gobierno entienda que ya es tiempo que cumpla con el sector salud, con los trabajadores, porque es un derecho reivindicativo, después de 12 años, en que no hay ascenso. Saludos a todos los compañeros. Seguimos en la lucha. Gracias, doctores. Estos son los representantes, entonces, de salud. También están representantes del FENUTSA aquí, y ellos van a acompañar durante toda esta movilización que va a iniciar aquí, en los exteriores del Hospital del Niño, posteriormente en los exteriores de la Defensoría del Pueblo, y posteriormente en el Congreso de la República. Y nosotros lo informamos a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa, la voz que integra al Perú.